...son aburridas. Y hay otras meriendas que son muy divertidas. Mira, ya he llegado y te voy a gustar. Enrollado y sabroso, soy tu amigo de verdad. Fosquitos, Fosquitos. Soy tu amigo enrollado que está siempre a tu lado. Fosquitos, Fosquitos. Ya verás qué divertido si te comes un Fosquitos. Fosquitos, el pastelito más enrollado. Y ahora directamente de los Estados Unidos, Fosquitos te trae los alucinantes saltiflash luminosos. Salta y salta sin parar y enróllate con los saltiflash que te regala Fosquitos.